Eduardo Yáñez reveló la verdad sobre su supuesto romance con Lucía Méndez. Desde que los actores grabaron la telenovela marienera se rumoró que tenían más que una amistad. Lucía Méndez hace algunos años había revelado que entre ella y Eduardo Yáñez había surgido un romance después de que protagonizaran en la telenovela Marielena en 1992, a lo que el actor dijo que había sido una gran amistad y prefiere no hablar de sus romances. El actor Eduardo Yáñez en entrevista con Mara Patricia Castañeda aseguró que entre él y la protagonista de Colorina nunca hubo nada más que una gran amistad mientras compartieron pantalla en televisión. En un principio, después de que la pregunta fue arrojada por la periodista, el histrión se mostró sorprendido y preguntó por qué Lucía había hecho tales declaraciones a los medios, y no es la primera vez que lo niega. ¿Por qué andas diciendo eso, Lucía? Hay lucha, dijo hacia la cámara. Le tengo mucho respeto a cada persona, que me ha hecho favor de acompañarme en mis momentos íntimos y personales, y no está en mi mencionar a ninguno de ellos. Lucía y yo fuimos muy buenos amigos, declaró el actor. Anteriormente, Lucía Méndez reveló que entre ella y el protagonista de Amores Verdaderos el romance no solo se quedó en las pantallas, sino que había trascendido durante el año que estuvieron grabando Marielena en Miami. Amor del bueno, de telenovela, de todo, duró poco, pero si salimos, dijo Méndez esa entrevista con Hoy en 2019. Al poco tiempo, la respuesta de Yáñez fue igual que en esta ocasión. Se mostró sorprendido y no comprendía por qué la actriz había dado esas declaraciones ante los medios y él solo declaró, eso yo me lo voy a guardar, pero imagínate. En el vídeo recientemente publicado por Castañeda, él aseguró que Lucía lo ayudó a dejar el alcohol y por ello él le guarda un gran cariño a la actriz, incluso dice que, a pesar de no verse durante mucho tiempo, la amistad sigue vigente. Es una mujer que quiero mucho, una persona que quiero mucho y admiro, admiro la carrera que se ha forjado. Esa mujer a base de trabajo y profesionalismo, se sinceró Yáñez. Nuevamente, el actor relató que en la pandemia ha pasado tiempos difíciles, sobre todo porque ha tenido que enfrentarse a problemas de salud, pues tuvo que cancelar su participación en el melodrama. Si nos dejan mientras estaban realizando los ensayos, también tuvo que rechazar otras dos, porque tuvo que ser operado de los riñones, ya que tenía dos piedras.